Ok, hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a Learn Channel, un canal creado para compartir información En esta oportunidad comparto con ustedes este wireless microphone Para todos aquellos creadores de contenido que están iniciando con sus canales Y que quieren empezar a probar con herramientas sencillas pero quizá efectivas Este pues se ve que es, mejor dicho, bastante chino, por decirlo de alguna manera De hecho no tiene ninguna clase, creo que K9 es como que la marca y eso Y son dos micrófonos, obviamente inalámbricos Acá dice que para shows en vivo, para entrevistas, para video shorts Por acá, qué sé yo, muestra, es plug and play, perdón Que quiere decir que no necesitan instalar aplicaciones Que tiene 20 metros de recepción, que tiene un radio preciso Alta, déjeme yo, clear timbre es como un aclarador de voz Alta sensibilidad y es ampliamente compatible Este es para dispositivos Android, tipo C, listo Si tienes iPhone o qué sé yo, algún otro puerto hay adaptadores Entonces vamos a destaparlo rápidamente para mirar Efectivamente vienen dos micrófonos de solapa Este es como dice la misma caja de productos Es para entrevistas, para hacer videos con tu celular Obviamente, acá creo que trae un cargador Vamos a ver, vamos a colocar por ahí Vamos a mirar Como un poquito apretado esto aquí Vamos a sacar los micrófonos Vamos a colocarlos por aquí Vamos a acercar un poco aquí la cámara Tenemos ahí los micrófonos Y acá tenemos lo que parece ser el cargador Vamos a ver que enfoque allí Bueno, tenemos el cable Obviamente ya si tú tienes una cabeza de cargador Pues es compatible Pues es USB y tipo C de este lado Una cajita bastante curiosa Pero entonces ahora Como ya dice el mismo producto Es plug and play Lo cual quiere decir que Solo conectando este Lo cual sería este como el tipo de emisor de señal Aquí trae también como otro adaptadorcito Que se yo Quedaba viendo este puerto Que hay aquí en el Este es el receptor Si, no es el emisor Estaba equivocado Los emisores obviamente son los micrófonos Este es el receptor Entonces este receptor trae aquí Un puerto de carga Esto es para qué Yo pensaba que esto también se recargaba Pero obviamente este no se recarga Porque el va conectado Y se alimenta de la carga del celular Entonces este receptor Me cuesta todavía Este receptor Es para cuando tú estás usando Los micrófonos inalámbricos Y necesitas cargar el celular No necesitas desconectar el receptor Puedes seguir trabajando Y cargar con una batería auxiliar O con directamente la carga de la corriente Por acá Sí Conectar el cargador aquí en este puerto Y acá los micrófonos Tienen obviamente su Su puerto para carga Y el botoncito de encendido Que está allí Listo Vamos a probar encendiendo este Parece que están cargados Sí señor Bueno Ahorita vamos a hacer una prueba Para ver qué tal Listo Ok mis amigos En este momento En este momento está escuchando El audio del micrófono de Solapa Un producto bastante sencillo Por decirlo de alguna manera Para todos aquellos creadores de contenido Que están iniciando sus canales Y que se pueden beneficiar bastante De un producto como este Entonces lo vamos a probar Vamos a ver qué tal Ustedes califican el sonido Qué tal No es un producto todavía Que haga mucho filtro de ruido En el entorno Todavía como les digo Es bastante básico Pero es bastante útil Para aquellos que estamos Iniciando nuestros proyectos En YouTube Entonces nos vemos en otro video No olviden darle like Y suscribirse a nuestro canal De YouTube Learning Challenge Muchas gracias por ver este video Chau chau